Hola youtubers, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien todos ustedes youtubers Y bueno, hoy les vamos a hacer un vlog de dulce troco Bueno, en México se pide el 31 y el primero Y a veces se pide el segundo, bueno, no siempre, solo a veces Pero nosotros quisimos hacerles como un resumen de lo que ayer fue a pedir con mi mamá, nuestra mamá Con dulces, y bueno, comencemos Yo soy Terry y estoy disfrazado de Woody Yo soy Elsa y estoy disfrazada de Elsa Ay no, perdóneme, yo soy Lila y estoy disfrazada de Elsa Yo soy Mal y nada más me quise dar como el toque de esa arreglada y estoy disfrazada de mí Yo soy Riley y estoy disfrazada de hechicera Yo soy Prim y estoy disfrazada de loca Yo soy Elizabeth y estoy disfrazada Ay perdóneme, yo soy Taylor y estoy disfrazada de bruja Y yo soy Elizabeth y estoy disfrazada de zombie Y bueno, antes que nada les queríamos dar unos pequeños avisos Muchas gracias Por los 90 suscriptores Y bueno, si llegamos a los 100 Hoy, el viernes Les vamos a subir Un Un blog Porque a lo mejor Hoy les traemos una sorpresa de Leida Destroyer A lo mejor Donde a lo mejor Entre comillas Adoptaremos a un casimerito albino Uy, ya salieron Y a la unicornita Uy, que tierna Ya salió Esto es una sorpresa Porque no se va a avisar Que día No es cierto Bueno, ya les dijimos Y tal vez por eso Por Porque muchos de ustedes Se me hace que son inquietos Porque cuando Vimos El Que está Super Destroyer Publicó El especial de suscriptores Muchos de ustedes son inquietos Y si les decíamos de la sorpresa Ay no Y de una vez Les quisimos avisar Y bueno Por favor ayúdennos a llegar a los 100 suscriptores Para su nueva sorpresa Bueno Ahora si comencemos Sigamos Bueno Sigamos con el video Ah Bueno Yo soy el primero que voy a ir a pedir Dulce Truco Dulce Truco Bye Espera Aquí voy a poner la cubeta Bueno Bueno Esta cosita Ahí va Woo Gracias De nada De nada Bueno Nos dieron una pica pica fresa Una pica pica fresa Si Bueno Ahora vas tu Chipi Dulce Truco Dulce Truco Qué mierda Ay voy Espera Gracias De nada Ay Y nos dieron un chocolate cremino Mmm Vas tu mal Ok Dulce Truco Dulce Truco Dulce Truco Listo Gracias Gracias Ahí esta Ya vine Bueno Vas tu Riley Al castillo De 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 las gemelas Elsa Verdad Si A ver si me aceptan Dulce Truco Tienen dulces Ok Pondré Dulce Truco Pondré Pondré Tien Gracias Bueno Es hora de volver al Al patio Que nos dieron Unos pulparindos Mmm Y Qué te dieron A ti mal A mí me dieron Estos Queenies Mmm Vas Vas Spring De regreso Dulce o Truco Gracias De nada Uy Ya esta Ahora Vas tu Taylor Dulce o Truco Dulce o Truco Ahí esta Gracias Gracias Ahora vas tu Elizabeth Dulce o Truco Gracias Gracias Ah Que no se sabe Esperen Lo acomodare Y Veré una forma Más fácil De viaje Yeehaa Bueno Ya Miren Esta es mi forma Más fácil De viaje Esquivando 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 Y bueno Ahorita Nos regalamos Que estamos Invitados A la fiesta Y Nos vemos Al rato Pues bueno Hola de nuevo Y en este momento Les queremos traer Lo que nos dieron En la fiesta Bueno A Teddy Le regalaron Este paquete De Escuela De Tortugas Ninja Bueno En realidad A mi Me lo dieron En la A mi amiga Blueberry En la Tienda En la esquina Y bueno Para nosotras Para todos Nos dieron Esta cosita Excepto mal Porque no Viene con nosotras Y bueno Aquí de dulces Nos dieron Una paleta De bombón Una Dugu Deje Ponemos Efecto Bien Para que vean Una Dugu También Nos dieron Un jugo Nos dieron Un bocadillo Nos dieron Dos Chetos Pero a los otros No nos comimos Ayer Bueno Unas Runes Y unos Chetos Esta Cosa Otra Dujo Y acá Va Una paleta Otra paleta Y otra paleta Y eso es lo que nos dieron En la fiesta Bueno Ahora aquí Nos dieron Uno de estos Que parece un mamut Una paleta De cerveza Unos Unis Un cremino Unos Culparindots Una pica fresa Una bolita De fuego Y mi barito Mágico Que hace Y bueno Vamos a Empezar a Juntarlo Por grupitos De sabor Ya acomodamos Todo Y Los regalos Ahí está Los dulcesosos Los jugosos Los La Los cha Las Chatarras O algo así No me acuerdo Como ahí Pero no hace rato Los chilosos Y los chocolatos Bueno Bye Denle like Comenten Y Añalan A Pablitos Bye Bye Adiós.